¿Qué vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana Si te quedas sola ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida ¿Qué va a pasar después? Cuando se vaya el tren Y no haya más salida Dime ahora pa' qué nos sirve Daño a veces invisibles Un amor es imposible Pa' qué nos sirve Pa' qué nos sirve ¿Qué vas a hacer? Cuando lo olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro está esperando afuera Antillado ¿Qué vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana Si te quedas sola ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida ¿Qué va a pasar después? Cuando se vaya el tren Y no haya más salida Dime ahora pa' qué nos sirve Darnos a veces invisibles Un amor es imposible Pa' qué nos sirve Pa' qué nos sirve ¿Qué vas a hacer? Cuando lo olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro está esperando afuera ¿Qué vas a hacer? Prender la luz Más frío y mal humor En esta tarde gris ¿Qué vas a hacer? No fuiste tú Más frío y mal humor Pa' qué nos sirve Darnos a veces invisibles Un amor es imposible Pa' qué nos sirve Pa' qué nos sirve ¿Qué vas a hacer? Cuando lo olvido esté de cumpleaños Cuando no puedas hacernos más daño Y nos miremos como dos extraños ¿Qué vas a hacer? Cuando mi invierno sea primavera Cuando me quieras y yo no te quiera Cuando ni el perro está esperando afuera Con Antillano Y en Cosabino Cuando mi invierno sea primavera Cuando lo olvido esté de cumpleaños Gracias.